Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a orillas de un río de aguas diafanas que se precipitaban por el hecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. Era un mundo tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para nombrarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea y con un gran alboroto de pitos y timbres daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán. Un gitano corpulento de barba mordaz y manos de gorrión, quien se presentó con el nombre de Melquiades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando dos lingotes metálicos y todo el mundo se espantó al ver los calderos, las pailas, las tenazas y los anafres cómo se caían de su sitio y esas maderas que crujían por desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desclavarse y aún los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecieron por donde más no se les había buscado. Este es el inicio de una de las novelas más entrañables que tenemos nosotros los latinoamericanos, escrita por el querido Gabriel García Márquez. Gabo, como le decían sus amigos cercanos, fue el premio Nobel de literatura más joven de la historia, él lograría el premio Nobel en el año de 1982, luciendo no el clásico frac con el que uno se acerca a la ceremonia, sino vistiendo un clásico traje de manta bordado y dicen que cuando se acercó la reina a decirle por qué lucía de esa manera, dijo que él no era escritor, que él en realidad era un gran bailarín de cumbia. Gabriel García Márquez, un personaje entrañable que a los veracruzanos nos gusta mucho leerlo por la cercanía, quizás con la costa, con el calor y eso es lo que refleja en esta novela, Cien años de soledad, que narra la historia de una familia a lo largo de muchos años y las peripecias que van pasando de generación en generación. No solamente las familias heredan los apellidos, sino heredan los horrores, heredan las tradiciones y heredan incluso los amores. Los primeros lectores encontrarán un reto importante al darse cuenta que todos los nombres de los personajes se llaman igual. En esta edición que presenta la Real Academia de la Lengua, trae un árbol genealógico que ayudará, pero si no, al antiguo uno puede adentrarse en las casi 400 páginas que le demoraron 10 años en escribirlas al escritor y seguro no parará uno de leerlo. Es de esas novelas que uno toma desde la primera página y quiere saber qué pasa con estos gitanos, qué pasa con este pueblo, qué pasa con los amores, los abuelos. Disfrutarán mucho de esta gran obra de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad. Les decía, Gabriel García Márquez pues tuvo una vida mágica y esa vida mágica lo lleva también al periodismo y del periodismo a investigar las historias, pero principalmente su historia. Y es así como años después escribe otra novela que queda en el gusto y en la educación sentimental de uno, como es El amor en los tiempos del cólera. ¿Cuántas parejas puede tener una persona en la vida? ¿Cuántos encuentros casuales puede uno hallar en el amor? Es la historia que basada en su padre, quien fue un mujeriego, trovador de Aracataca, su pueblo natal, todo lo que hizo para encontrar a su mujer y lo lleva acá. Es una novela biográfica hasta en cierto sentido donde narra el amor de sus padres, una persona de edad que en su juventud no pudo tener al amor de su vida y se espera al día de la muerte. Aquí esta novela inicia con una frase que nos trae mucho, que nos lleva mucho a los sentidos, diciendo que el amor de las, el olor a las almendras siempre le ha de recordar a los amores contrariados. ¿Cuántos amores contrariados no tenemos los jarochos debajo de los almendros? Una novela que también se puede disfrutar para una tarde fresca de lectura y la podemos convertir en una de las que no puede faltar en nuestra cabecera. Y si nos gusta la intriga, si nos gusta los thrillers policíacos de investigación y de delitos, Gabo también tiene una novela ejemplar en ese sentido y se trata ni más ni menos que Crónica de una muerte anunciada. Parte de un hecho real, porque el realismo mágico, una de sus características es que toma parte de la realidad y la vuelve literatura, donde hay un asesinato. Y un asesinato que está medido, planeado y tiene un principio y un final en un solo día. Es una novela que transcurre en 48 horas de desesperación de un personaje porque se sabe con la sentencia de muerte a su lado. Esta novela la escribe García Márquez diez años después de un incidente muy conocido en un pueblo colombiano, de un amigo cercano que por un crimen pasional muere y lo retrata como una sentencia de decir que él era el gran escritor de Latinoamérica. A partir de allí, García Márquez siempre llenó su casa de flores amarillas, señal de la buena suerte y del augurio que le acompañaría hasta su vida. Este personaje falleció ya hace algunos años y dicen que incluso su muerte llegó rodeada de magia. Él pierde la memoria, le da memoria senil a lo que él contestaba siempre o sus amigos que él realmente no murió de demencia senil, sino vivió a través de su realismo mágico propio. Él al final de su vida encontró una manera de hacerse de más historias, de propias historias y convertirse en un personaje. La recomendación entonces aquí en Literatura sin pretensiones es acercarnos a la literatura de Gabriel García Márquez, un premio Nobel que disfrutaremos muchísimo, unos libros que se quedarán en nuestro corazón, en nuestra mente y sobre todo en nuestra educación sentimental. Vayamos pues a leer a García Márquez.